Domingo 18 de junio, 2023, gran bailazo, celebrando el Día del Padre, llega porque tú lo pediste, llega porque tú lo pediste, los Reyes de Guerrero. Domingo 18 de junio, 2023, gran bailarín, Domingo 18 de junio, 2019, gran bailarín, Los Reyes de Guerrero Y así son los dos amigos Los Reyes de Guerrero Paisanos Nada cuyo soy unani Nada cuyo soy un bello Quinta mi cuya con ibai Ven a celebrar, a bailar y a disfrutar El Día del Padre En el Barrio de Ingerías Cuicoya de las Flores Este 18 de Junio Entrada totalmente gratis Invita a los organizadores Del Barrio Tejería ¡No faltes!